Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por estar con nosotros. Brita Félix con un breve boletín informativo de Noticias 51. Fallece en el Centro de Diagnóstico Medicina Avanzada y Telemedicina Eddie Miguel Ángel Tactud Concepción, padre de la productora de televisión de espectáculos Eddie Lenia Tactud. Paz a sus restos y fuerzas a sus familiares. Pasamos a otra información y es que Peña Nieto niega espionaje a comunicaciones y activistas. Se recuerda que el pasado 19 del presente mes, el diario estadounidense el New York Times informó que a periodistas y activistas de México fueron espiados a través de un programa informático. Les invito a que detalle esta información a través de nuestro periódico lajornadadigital.do y Noticias 51 más adelante daremos otros detalles. Hasta la próxima.